Una pregunta que sí es importante para Costa Rica, importantísimo, y por eso estoy aquí. En el año, cuando llegaron los españoles a América, se encontraron tres formas de escribirlo. La cultura tolteca, la cultura maya, y una cultura que después ellos llamaron Incaica. De la cultura tolteca, maya tolteca, tenemos cuatro libros y no los hemos podido leer. De la cultura mexicana azteca, tenemos 58 libros y los hemos leído todos, todos los hombres de la cultura. Y escámanos que tú, que ellos creían que era un avance. Hoy, la Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard, nos ha dicho que esto es un libro, pero no lo han probado. No han probado que esto sea un libro. Este, este libro, lo encuentran los, yo llegué a la Universidad de San Martín y encontré un libro de estos que tenía cuatro metros de edad. Y pregunté, ¿qué es eso? Es el libro que recibí el Inca cada semana de su imperio que tenía un millón de crónicos. Y, ¿qué dice? No sabemos qué dice. Actualmente, libros como este están en las mejores universidades del mundo. Este debía estar ya en su universidad, debía estar en el Instituto de Cultura de la Cronomía. Y este libro, lo trabajó un sagro de Calamanca, un sagro de Calamanca lo trabajó. Porque William Gabb está describiendo el censo de Calamanca y le dijo, yo sé hacer eso con nudos y colores. Entonces, aquí tienen ustedes una presencia muy importante. No sabemos de ningún libro, pero si esto es, como decía alguien acá, leyendo este libro, podemos leer todos los libros del mundo que tenemos en el Instituto de Cultura.